hola cómo están les saluda wendy mosquera hoy les entrego este vídeo cargado de muchísimo amor espero que lo practiquen y que les guste y también que lo comparta recuerden suscribirse a mi canal de arte uñas que próximamente les estaré compartiendo muchísimos más vídeos vamos a hacer entonces una virgencita vamos a tener con el color piel de las pinturas un círculo y para el vestido vamos a tener un triángulo todo lo vamos a hacer con el punzón por el lado más pequeñito vamos a hacer con el color rosado de la barbie también de las pinturas un arco que viene a ser el manto por todo el contorno de la carita y el vestido esa flecha la vamos a formar para la corona y luego dos triangulitos a cada lado que terminen en forma curvita uniéndose a la línea iniciales se lo estamos haciendo con el tono plateado después de tener formadita nuestra corona vamos a aplicar unos puntos de brillo que eso es mal de transparente mojamos el punzón con brillo y vamos a llevar esas tres perlitas que también van incluidas en nuestro esquiva vamos con el tono café hacer dos cortinas para formar el capulcito de la virgen y con el pincel para delinear vamos a hacer unos trazos muy delgados vamos a definir vamos a hacer todo con mucha paciencia vamos a hacer todo con mucho amor en la parte de los ojitos vamos a ver que tenemos que todos son en forma de u junto con la boquita estamos uniendo los bracitos de esta linda virgencita y vamos a hacer un corazoncito dos puntos y una v luego vamos a poner varios puntos por el manto para darle más vida y vamos a hacer otro corazón en la parte de la corona vamos a delinear y ya ponemos detallitos espero que les guste muchísimo este vídeo espero que lo compartan y todas las personas que han adquirido su kit lo pongan en práctica y estén atentas a más videitos un besito y dios las bendiga chao